La estamos pasando increíble aquí desde el Estadio Emilio Ibarra Almada con los Tigres del Norte Una vez más, ruge el tigre en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa Un gran saludo para todas las familias que se dieron cita a este gran espectáculo De luz, sonido, tecnología de punta, vean nada más que pantalla traen En este sector se acercaron los integrantes de los Tigres del Norte a convivir con Con la familia, con los amigos Con los grandes amigos que se hacen en la música Y aquí los tenemos en los últimos instantes con esta gran canción Que todo el mundo recuerda ¡Gracias! 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 Y aquí podemos escuchar cómo el público El público pide más